Y bueno, hola, gracias por venir, afortunadamente me compré el micrófono para que se hiciera un poquito más fácil las explicaciones Y bueno, creo que la pasada, la anterior vez que lo dejé mirando solo eran 11 horas Si ahorita son 2 horas, ya alcancé creo el nivel 11, sí, yo creo que en total son 24 horas para llegar al nivel 11 Lo cual aquí ya paso esta misión Y la siguiente misión aquí la hago así rápido porque aquí se hace rápido, así dice Ah, recogí el micrófono, buena suerte, lo vas a necesitar A entender que va a ser muy difícil de encontrar el micrófono, pero pues aquí está Y ya se lo entregamos Se lo entregamos otra vez Y listo, ya es todo, te da un pequeño toque